Música Una noche de celebración y homenaje enmarcó la premiación de las 22 líderes en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Grupo Mundo Ejecutivo, Mujer Ejecutiva y Jean Group reconocieron a las 22 mujeres líderes en diferentes sectores como el arte, la cultura, relaciones públicas, periodismo, arquitectura, tecnología, entre otras. Vanessa Bauch, Ana Longoria, Carla Iberia Sánchez, Mireia Beiruti, Claudia La Chica fueron algunas de las 22 mujeres reconocidas como líderes por su perseverancia, disciplina, pasión, lucha, inteligencia y esfuerzo. Primero quiero felicitar a Mundo Ejecutivo porque realmente el hecho de promover a las mujeres desde el punto de vista de desarrollo profesional y realmente afirmar que la decisión profesional tiene sentido para la sociedad, para las futuras mujeres millennials, realmente a mí me ha llenado de orgullo. Para mí es un privilegio estar compartiendo esas emociones, esas sonrisas, esa transmisión. Estoy muy agradecida, fue un evento maravilloso, me encanta estar parte de esto. A todos nos vibró, ¿no? Fue emocionante, la verdad es que me encantó estar rodeada de estas mujeres tan empoderadas y mujeres que son sin duda una fuente de inspiración y un gran ejemplo a seguir. Es que es un trabajo día a día, como tú dices, no se acaba, es ayudar, ayudar día con día de diferentes formas. Creo que es un trabajo de todos los días en donde se pueden ejercer muchas formas de liderazgo, pero básicamente empieza con el amor a uno mismo. La ceremonia estuvo a cargo de la directora editorial de Grupo Mundo Ejecutivo, Arlen Muñoz, quienes entregaron a cada una de las homenajeadas un corazón. Pieza diseñada por la artista plástica Adriana Torres, Torche. Fuerza diseñada por la artista plástica Adriana Torres, Torche. ¡Gracias!